La reina Sofía y la reina Leticia La ex periodista a eso no le gusta, pero no tiene otro camino si quiere seguir recibiendo el trato de nobleza. Sin embargo, no podemos dejar de admitir que para la reina Sofía fue mucho más difícil. Ella provenía de Grecia, una nación que, si bien pertenece a la Unión Europea, no dejaba de ser un país foráneo con una cultura completamente diferente a la española. Fue por eso que la reina Sofía emprendió muchas labores solidarias, rutas que pretende seguir su discípula. Quiera o no, la reina Leticia tiene un ejemplo que seguir, un legado muy bien llevado a cabo por su suegra. La reina Sofía solía viajar seguido a África para emprender sus obligaciones solidarias. Casualmente, el próximo viaje que hará la consorte es a Mauritania, país en vía de desarrollo ubicado en el mismo continente. Después de haber viajado a Paraguay, la reina Leticia volverá a armar las maletas rumbo a África donde llevará a cabo trabajos solidarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo confirmó hace horas. El próximo 1, 2 y 3 de junio nuestra consorte estará a pura beneficencia a favor de quienes... La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo llevará a cabo tareas que beneficien a la educación, inclusión de las mujeres y a la salud en los países más empobrecidos. Misión que toca muy de cerca a la reina Leticia y que ya había emprendido hace un tiempo la reina Sofía. No se trata de un viaje de vacaciones, sino todo lo contrario. A Nuestra Alteza le gusta demasiado embarrarse las manos. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.